Bienvenido al vídeo de revisión de la historia y del juego de pan. Te habla, ¿te acuerdas del famoso juego arcade super pan? Este clásico de nuestra infancia nos trae miles de recuerdos. A pesar de su simplicidad es increíblemente entretenido. Este juego, que solía ser uno de los favoritos en las antiguas salas recreativas, se originó en Japón y también es conocido como Pumping World o Pumpingu W.E. Rudo en Hepburn. Es un videojuego cooperativo para dos jugadores, aunque también se puede jugar solo, lanzado por Mitchell Corporation en 1989. En Norteamérica, Capcom lo rebautizó como Buster Bros. La jugabilidad de super pan es simple y adecuada para todas las edades, pero aún brinda a los jugadores un desafío constante. El objetivo del juego es derribar una serie de burbujas que invaden el mundo. El jugador debe utilizar el arpón para perforar las burbujas y evitar que caigan al suelo. Si la burbuja golpea el suelo, se dividen dos burbujas más pequeñas que son más difíciles de derribar. A medida que pasa el tiempo, las burbujas se hacen cada vez más grandes, lo que dificulta el juego. Romper burbujas en burbujas más pequeñas hace que super pan sea un desafío constante para los jugadores. A medida que los jugadores avanzan por los niveles, se encuentran con diferentes tipos de burbujas con habilidades especiales como saltar, saltar y acelerar. Estos desafíos adicionales hacen que el juego sea aún más emocionante y brindan una experiencia única para cada jugador. Además de su adictivo juego, super pan destaca por sus coloridos gráficos y sus cautivadores efectos de sonido. Los gráficos brillantes y dinámicos hacen que el juego sea visualmente atractivo y añaden una capa extra de diversión. Los efectos de sonido, como los sonidos de burbujas y los fondos musicales animados, se suman perfectamente a la experiencia de juego. La popularidad de super pan duró décadas y arrasó en todo el mundo. Desde su lanzamiento en 1990, se ha adaptado a múltiples plataformas, incluidas consolas, dispositivos móviles y salas de juego. La combinación única de acción y estrategia lo convierte en un clásico atemporal popular entre jugadores de todas las edades. A lo largo de los años, super pan ha sido elogiado por la crítica y ganado numerosos premios. Ha sido reconocido como uno de los mejores juegos arcade de la historia y ha sido incluido en varias listas de los mejores juegos de todos los tiempos. Su legado en la industria de los videojuegos es innegable y su popularidad no parece estar decayendo. Super pan, también conocido como Buster Bros, en referencia a los hermanos del protagonista, se convirtió en un éxito y se convirtió en un juego que desafiaba la categorización. Además del clásico modo de historia, super pan también introduce un nuevo modo de juego de supervivencia llamado Panic Mode. El objetivo de este nuevo modo es durar el mayor tiempo posible sin que las burbujas vayan apareciendo y aumentando en número poco a poco. El concepto de Pan fue tan popular que generó un género en sí mismo y generó varios clones en las salas de juegos. Ahora incluso existe una versión móvil y se esperan varios remakes que mantengan la esencia de Pan. Pan fue escrito por Mitchell, pero publicado parcialmente por ellos y por Capcom. El hardware lo proporciona este último, por lo que este juego y su secuela, super pan, se consideran placas base PREP. System 16 se anuncia como Mitchell Hardware en el sitio para distinguirlo de futuras placas base de Capcom. Pan. Tres, la tercera parte, se lanzó para el sistema CPS junto con Final Fight. Three Wonders, Forbidden Worlds, Merckx, etc. Mientras que Mighty Pan, la cuarta parte, se lanzaría ya para Heches 2 de forma un tanto tardía año 2000, por lo que costó un poco más de ver por estos lares. Sin duda, las versiones más extendidas y populares son los dos primeros Pan. Todo el mundo ha probado alguna versión de Pan en algún momento. El concepto es simple, pero muy original y emocionante. La secuela del primer Pan mejorará los aspectos gráficos y cambiará su diseño. Además de introducir nuevos elementos y armas, nuevos personajes y otro tipo de burbujas de diferentes formas, como la aparición de burbujas hexagonales en Super Pan, cuyo rebote la pelota es más impredecible. También se introducen enemigos que se interponen entre nosotros y las burbujas y obstaculizan nuestra misión. A pesar de todos estos cambios, el núcleo del juego siempre ha sido conceptualmente el mismo, por lo que es un poco sorprendente que tenga cuatro partes. Aunque no es tan sorprendente si se consideran las muchas secuelas de juegos como Gulls Panic, ninguna de las cuales ofrece muy diferente a otro. El motivo del nuevo título es el de siempre Pan. Pan fue un gran éxito, por lo que era obvio que Capcom quería sacar provecho de ello. Este es uno de esos juegos que puedes ver en casi todas las salas de juegos y todos hemos jugado a uno u otro en algún momento. Cannonball fue producida por el distribuidor japonés Hudson Soft y puede haber inspirado a Buster Brothers de Mitchell después de seis años, otro gran partido de la época. En este juego, arcade hay los hermanos Buster tienen que completar una desafiante misión alrededor del mundo, destruyendo globos que explotan cuando los golpeas y aterrorizando muchos lugares emblemáticos y ciudades de todo el planeta. Ocean Software desarrolló una versión para consolas domésticas en 1990. Super Pan cuenta con 50 niveles repartidos en 17 localizaciones alrededor del mundo Monte Fuji, Monte Kailash, Templo del Buda Esmeralda, Leningrado, París, Londres, Barcelona, Nagoya, Atenas, Egipto, Kenia, Nueva York, Ruinas Mayas, Antártida y finalmente Isla de Pascua. Cada ubicación tiene un telón de fondo único que muestra los lugares más famosos de la zona. Las etapas de Super Pan tienen diferentes diseños de bloques. Algunos desaparecen cuando se dispara, otros no. Y algunos están ocultos y revelan una recompensa. En cuanto a todas las versiones, la primera parte es para todo tipo de PC y consolas de 8 y 16 bits. Hay versiones de Ocean of Spectrum muy bien valoradas, como Dore, 64, Amstrad, PC, Amiga y Atari Sink, casi todas Pixel Perfect, así como versiones de consolas como TurboGrafx, que también son casi idénticas. Destaca la excelente versión Super NES de Super Pan, aunque inexplicablemente no permite dos jugadores simultáneos. PlayStation conviene recordar el recopilatorio Super Pan Collection, que contiene las tres primeras partes. Debido a que el juego es relativamente simple a nivel técnico, muchos de los remakes son muy similares a los originales y en lo que respecta a la compilación de PlayStation, casi idénticos. Sin embargo, todas las versiones tienen duración mame, por lo que, por razones obvias, la versión emulada es la más confiable. Con versiones de Pan por todas partes, el tablero original solo tiene sentido para los coleccionistas, que prefieren estos juegos en su formato arcade original. Consejos y trucos A continuación se ofrecen algunos consejos y trucos que le ayudarán a tener éxito en Super Pan. Aprende a moverte rápidamente, la velocidad es clave en Super Pan. Dispara desde un ángulo estratégico, esto te ayudará a romper el globo en partes más pequeñas y controlar mejor el ritmo del juego. Usa las bombas saliamente úsalas, según la situación en la que te encuentres. Te sientes abrumado. Err, patrones de globos. Los globos caen de forma predecible. Mantén la calma, céntrate en el objetivo y muévete con rapidez y precisión. Hay varias formas de conseguir vidas extra. Acumular puntos. Cuando alcanzas una cierta cantidad de puntos, obtienes vidas extra. Encuentra globos especiales. Los globos con la letra te darán vidas extra. Descubre cápsulas adicionales. Estas cápsulas pueden contener vidas adicionales. Niveles completados, cuando alcances un cierto nivel, obtendrás vidas extra. En resumen, Super Ponder fue uno de los juegos arcade de mayor éxito de los años 1980 y 1990. Si nunca lo has probado, ¿a qué estás esperando? Gracias por consultar nuestra reseña de la historia y la jugabilidad de Pan. ¡Hasta la próxima vez! 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 ¡Hasta la próxima vez!